Gracias, señor presidente. Buenos días para todos y todas, señores representantes, señora ministra de Cultura, señor viceministro y todos los funcionarios de gobierno que asisten a este debate de control político. Lo primero, como ya lo decía el viceministro García del Interior, pues expresar realmente estas excusas o respuestas tardías. Hemos procurado afinar para que, por lo menos desde el Ministerio de Defensa, podamos contestar oportunamente los requerimientos, especialmente del Congreso de la República, que en realidad son muy permanentes, pero tratar de dar respuesta oportuna y clara, porque es necesaria esa información precisamente para poder debatir. Más o menos explicado ya por la general Navarro, por el delegado de la Defensoría del Pueblo, en cuanto a las cifras, las contradicciones que se advierten, que obedece a que en la policía, y lo mencionaba precisamente el representante Cardona, la fuente de la que el Ministerio de Defensa, obtenía la información para esta respuesta. Todas las modalidades de usurpación de la posesión las registra desde, digamos, en un mismo renglón, sin diferenciar si son urbanas o rurales, y si están afectando terrenos que están dedicados a la actividad productiva, o podría ser igualmente de alguna vivienda rural. Por eso, para este debate, creo que debemos considerar las cifras que la Agencia Nacional de Tierras, con la Defensoría del Pueblo especialmente, han levantado, que se refieren específicamente a este tema a este tema que nos ocupa de las invasiones u ocupaciones de predios rurales, en las que, de manera genérica, denominamos invasiones. Una aclaración que ya la he hecho en muchas oportunidades, pero siempre se insiste en el mismo tema. El gobierno no ha dado orden a nadie para que dentro de las 48 horas siguientes a esa orden se hagan desalojos de las fincas. El gobierno señaló en una declaración que habíamos hecho inicialmente con la señora ministra de Agricultura, el ministro del Interior, la vicepresidenta, señaló que la ley, no una orden del gobierno, dispone que dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación de un predio, la policía, a solicitud del afectado, debe intervenir para producir el desalojo. Yo quiero ser muy claro en esto. No existe tampoco contradicción entre lo que hubiera afirmado el presidente de la República, entre lo que hubiera afirmado el ministro de Defensa, en lo que pudiera haber afirmado el director general de la policía, ni está generando confusión, porque es que esta es una acción y un término señalados por la ley, no por ningún funcionario. Y la policía ha actuado en muchas ocasiones dentro de ese término de 48 horas. Y se produjo en el pasado y en este gobierno. Dos casos en Urabá, dos en Cesar, dos en Cáucados, en Bolívar, uno en Guajira, uno en Huila, uno en Valle, particularmente en Santa María, Huila, el primero de septiembre, en Dagua Valle, el 24 de agosto, en Curumaní-Cesar, el 23 de agosto, para citar algunos de ellos, acciones directas de la policía, produciendo desalojos después de la ocupación dentro de las 48 horas siguientes. ¿Por qué no se hace en todos los casos? Y aquí hay un criterio, una apreciación de situación que hace el oficial de la policía encargado en el territorio específico, en sus conversaciones también con el director general de la policía, una apreciación de la situación, según la cual no se podría producir en algunos casos una acción de respuesta inmediata, porque generaría una mayor conflictividad, podría llegar a niveles de violencia que luego estaríamos lamentando, porque se podrían presentar situaciones incontrolables en circunstancias particulares que los oficiales de la policía que están a cargo de esas operaciones tienen la capacidad de valorar. No ha habido ninguna orden de ningún funcionario del gobierno nacional, mucho menos del ministro de defensa, a la policía nacional para que no intervenga. Y no podría darse esa orden porque estaría contrariando precisamente la ley que dispone una manera específica de intervención. Lo que ocurre, como afirmo, es que hay circunstancias que aconsejan en unos casos no actuar de manera inmediata y en otros eventos, como para citar solo algunos, de desalojos, además de los mencionados dentro de estas 48 horas que ha venido produciendo la policía nacional. Porque también, como lo decía el representante Cardona, este no es un problema del gobierno actual. Somos gobierno, asumimos responsabilidad, hay que actuar. Eso no significa que entonces, porque nos encontramos con un fenómeno que ha venido todavía repitiéndose. No se vaya a actuar, pero sí me parece conveniente examinar dentro de todo el análisis que se debe hacer de esta situación, porque es un análisis para la solución del problema. Yo entiendo en ese sentido la situación que nos han hecho para intervenir en este debate, que el propósito es buscar cómo solucionamos un conflicto que existe en el país, que es objetivo, que lo vemos permanentemente. Pero que entonces, no obstante esto que afirmo, que no eludimos responsabilidad, porque somos gobierno y tenemos que actuar. Sin embargo, hay una historia. En una reciente reunión con los gremios nos decía el presidente de Azucaña que tienen invasiones actuales, vigentes hoy, desde el año 2014. Eso significa que ha habido dos gobiernos y este que todavía no han intervenido en ese tema particular. Lo que ocurre es que, claro, con todas las expectativas que se han generado con este gobierno, entonces se hacen los reclamos porque no se ha solucionado un tema que viene desde hace muchos años. Pero, sin embargo, sí se está actuando. Hoy mismo se está realizando una diligencia en Chimichagua de un predio que fue ocupado en junio del año pasado, hace 15 meses. Y se está interviniendo porque un inspector de policía después del trámite de la querella tomó una decisión ordenando esa restitución y ordenándole a la policía que interviniera y efectivamente lo está haciendo. Y hay una cantidad de acciones de esa misma naturaleza que ha venido desarrollando la policía nacional. Todos estos son desalojos pendientes que están organizándose de acuerdo con las órdenes de inspectores de policía o de jueces que se les dan a la policía para que procedan a los desalojos y los está haciendo. solo de los últimos días el 21 de septiembre en Lorica en la zona rural también el 21 de septiembre en la zona rural de Popayán el 28 de septiembre en el corregimiento El Caguán de Neiva el 30 de septiembre en San Antero Córdoba es decir la policía sí ha venido interviniendo ¿qué es lo que se ha pretendido desde el gobierno y en todos los fenómenos de conflicto ha afirmado que se debe privilegiar el diálogo y mediante el diálogo se ha logrado también que algunas ocupaciones que algunos invasores hayan abandonado fincas también mediante actos de prevención actualmente en el departamento del Cauca la policía tiene un dispositivo que ha impedido una varias ocupaciones de tierra en algunos sectores del departamento del Cauca porque ha tenido información que eventualmente podría producirse y entonces justamente para prevenirlos hace presencia privilegiar el diálogo pero eso no significa falta de acción porque cuando hay necesidad de actuar y están todas las condiciones para actuar lo hace y es lo que ha dispuesto recientemente el director general de la policía expidió el instructivo 09 del 2022 desde el 25 de septiembre justamente un instructivo en el que señala de manera general de qué forma se debe actuar en estos casos para desalojo de predios ocupados y establece como también en esa secuencia de acciones desde la fuerza pública como primero debe haber un acercamiento que propicie la salida pacífica de las personas de los ocupantes y como no ha logrado esto entonces la presencia de la policía para producir el desalojo que en muchas ocasiones esa sola presencia logra el efecto requerido el efecto buscado pero que luego si no es posible ya hay una intervención directa con fuerza disponible y si hay una oposición violenta actúa inclusive con el ESMAD en un procedimiento gradual que está siempre insisto privilegiando una solución pacífica a estos conflictos que se presentan y que hay además debe haber un tratamiento diferencial respecto de ocupantes en la acción también de la fiscalía general recientemente en una reunión que sostuvimos con el presidente del congreso algunos ganaderos nos mostraba uno de ellos el video de alguien en un municipio en la costa en el departamento del Magdalena que estaba invitando a personas a que ocuparan ingresaran a unos inmuebles y leía y lo pudimos observar en el video una comunicación de la señora ministra de agricultura diciendo que ocuparan que ya el gobierno iba a entregar firmado Cecilia López Montaño secretario de ministra de agricultura decía yo acciones de esa naturaleza merecen es una respuesta inmediata de la fiscalía general por lo menos está la falsedad del documento que este avivato que está enriqueciéndose a costa de la necesidad de la gente presentaba en lo que se veía al final la firma simulada de la ministra de agricultura que por instrucciones del gobierno del señor presidente Gustavo Petro se le iba a entregar tierra a todo el que entrara hay situaciones de esas indudablemente de esos avivatos aprovechados delincuentes que se están aprovechando de la situación de necesidad de muchas personas o de la expectativa también que si están regalando tierra pues entremos a buscar tierra inclusive algunos habitantes urbanos como también lo señalaban en lo que siempre se hace en esos procesos de caracterización de quiénes son los que están ocupando un territorio para definir cuáles de esos son los que efectivamente tienen una necesidad y los que eventualmente sólo eventualmente y después por lo que la ministra de agricultura o el ministerio de agricultura con la agencia nacional de tierras en los procesos de entrega de títulos puede generar precisamente para eso la importancia de la de la caracterización desafortunadamente ya el tiempo se se agota pero la señora ministra de agricultura va a exponer todo esto otro de qué es lo que se pretende con esta reforma agraria que efectivamente se está empezando a desarrollar para que estos procesos de personas necesitadas de tierra no de personas oportunistas de personas necesitadas de tierra pueden lograr a partir de una acción de este gobierno que está con la gente y con la gente necesitada pueda hacer la entrega ordenada y por eso finalmente no sólo no damos ninguna orden a la policía de no intervenir sino que hemos afirmado a la población campesina indígena afrodescendiente no continúen con estos procesos colectivos de invasión porque esto afecta el plan ordenado que tiene el gobierno es necesaria también la comprensión por la mayor necesidad que pudieran mantener sectores campesinos indígenas o afrodescendientes que el gobierno está comprometido con una reforma agraria la ministra de agricultura está comprometida con una reforma agraria pero es necesario que esto se haga de manera ordenada tranquila como han pretendido desde el ministerio de agricultura impulsar este proceso de entrega de tierras gracias señor presidente gracias señores representantes gracias